Música Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo sigo mostrando películas que compré a finales de 2016 en este caso toca la película de mascotas concretamente el steelbook exclusivo de El Corte Inglés así que vamos a ver como es esta edición y a comentarla ¡Comenzamos! En la parte delantera del papel del steelbook tenemos simplemente esto la franja azul con Blu-ray más DVD y el título más el anuncio de que incluye tres mini películas vamos a la parte trasera donde podemos ver de nuevo lo de las tres mini películas energéticamente divertida tenemos a Chloe, a Max, la sinopsis por aquí y luego tenemos los contenidos extras en Blu-ray en este caso tenemos los humanos creadores de mascotas mascotas, conoce a los actores, todo sobre mascotas, peluquero canino, como hacer una película animada, anatomía de una escena, lo mejor de pom pom vídeo con letra del lovely lei, canta hot dog con nosotros, Brian, el minion mascotas, gopro mascotas, trailer de canta y las mini películas que son MTV, televisión Norman, salchicha, un trabajo de minions y así se hicieron las mini películas vamos ahora a ver el steelbook pues aquí tenemos la parte frontal del steelbook como veis están todos los personajes de espaldas menos Chloe que mira así desafiante hubiese preferido que salieran de frente pero bueno, es una de las portadas de la película y está bastante bien pero donde tengo más quejas es en la contraportada y ahora veréis en el lomo no hay absolutamente nada simplemente color esto es algo que mucha gente odia a mí personalmente me da igual y vamos a la contraportada que es donde digo que tengo quejas porque en primer lugar no están centrados los personajes este prácticamente está comido aquí hay espacio y luego los personajes que aparecen quizás dejan que desear hubiese preferido a Max, hubiese preferido a Duque, a Pompón que son los verdaderos protagonistas de la película al abrir el steelbook vemos que no hay ninguna unión entre una portada y otra cosa que en otros sí no sé, queda bastante raro aunque es cierto que está chulo pero queda bastante raro el acabado como veis es en brillo vamos al interior donde lo único que vemos es la ciudad como fondo y ahora vamos a los discos el primer disco es el Blu-ray en el que aparece Max ahí está sobre el Blu-ray tengo que decir que el audio que tenemos es un inglés Dolby Atmos también tenemos castellano, catalán, italiano y portugués en un Dolby Digital Plus 7.1 y árabe, indie y polaco en Dolby Digital 5.1 tenemos como subtítulos castellano, catalán, italiano, árabe, indie, polaco, portugués e inglés para sordos paso ahora a mostraros el DVD que es el mismo que el Blu-ray solo que cambia la franja en el que se anuncia que es Blu-ray y aquí DVD y ahora paso a mostraros el menú del Blu-ray y hasta aquí llegamos hoy este ha sido el unbox del Steelbook exclusivo de El Corte Inglés de Mascotas os voy a dejar un enlace a la crítica que también realicé hace tiempo y sin más espero que os haya gustado muchas gracias por ver el vídeo nos vemos en el próximo da like, comparte y suscríbete ¡Adiós!